¿Perteneces a ese grupo de personas a quienes les gusta picar entre horas? ¿Crees que esos pequeños refrigerios son buenos para tu salud? Pues mucho ojo porque puede que después de ver este vídeo no vuelvas a picar nunca más entre horas. Quédate hasta el final del vídeo si quieres saber cómo puede afectar a tu salud comer entre horas y cómo puedes evitar ese picoteo que es tan irresistible para ti. Hola soy Sento ¿Qué tal va la semana? Bien supongo. Antes de que sigas adelante debes saber que este vídeo solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso la consulta de un médico y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Suscríbete al canal pues subo vídeo nuevo los martes y los viernes por una salud mejor y ahora también en TikTok. En primer lugar debemos saber en qué consiste picar entre horas y por qué la gente lo hace. Se considera tentempié o picoteo cuando consumes alimentos o bebidas entre tus comidas principales. El término picoteo se utiliza casi siempre para referirse a alimentos procesados y con alto contenido en hidratos de carbono como las papas fritas o las galletas y mucha gente lo hace porque piensan que así evitará comer en exceso en las comidas principales. Vaya intentan controlar el apetito, pero realmente comer algo a media mañana o a media tarde aumenta la insulina lo que desencadenará otra vez el hambre pasada nada más una hora y media o dos horas y es por eso que esos refrigerios aumentan el apetito y alientan comer en exceso. Bien, pero ¿por qué la gente pica entre horas? ¿Por qué? Pues bien, puede ser porque tienen hambre o tal vez porque tienen un antojo, pero existen diferentes razones por las que lo hacen como puede ser el estrés, la depresión, la ansiedad, comida, simplemente por socializar y a veces la gente come solo porque lo tiene a mano porque lo tiene disponible y otros pican entre horas por lo que han comido anteriormente, por ejemplo, si te has comido para desayunar un café con leche con dos donuts lo normal es que a las dos horas necesites comerte dos donuts más ya que el desayuno disparó tu insulina y ahora te estás quedando sin energía y tienes antojo de dulce. Entonces ¿Qué crees que es peor? Una dieta rica en carbohidratos pero sin ningún pisco labis o comer entre horas, pues merienda dulce y bocadillo a media mañana. Pues comparando estas dos opciones yo creo que es peor picar entre horas, yo era de los que picaba algo a media mañana y a media tarde y en ese momento pesaba 73 kilos pero realmente al final en la comida y la cena llegaba con el mismo apetito, ahora peso 60 kilos y realmente no pico entre horas nunca. Haz tú mismo la prueba, no cambies por ahora nada de lo que estás comiendo, simplemente repártelo en tres comidas al día sin picoteos de por medio. Picotear satisface brevemente el hambre y promueve la sensación de saciedad pero las calorías de ese refrigerio no se compensan en la siguiente comida. Ahora bien, aunque considere que es mejor una dieta rica en carbohidratos que picar entre horas, te recomiendo una dieta baja en hidratos de carbono y sin picoteo ya que en un estudio compararon estos dos casos y se vio que el picoteo entre horas es el único factor que en sí mismo contribuye al aumento de peso en los niños. Hay dos formas principales de estimular la producción de insulina, uno es por la ingesta de carbohidratos y otro es simplemente con comer, por eso si en lugar de tres comidas al día estás haciendo cinco estás aumentando la frecuencia de los picos de insulina durante todo el día y no le das al páncreas la oportunidad de descansar, vaya de tomarse un respiro. Como ya os dije en el vídeo del martes pasado que podéis revisarlo haciendo clic aquí, si estimulamos mucho y durante mucho tiempo la producción de insulina podemos llegar a padecer resistencia a la insulina, en la que el páncreas segrega mucha insulina pero esta no consigue hacer su trabajo de meter el azúcar en las células que es donde realmente el cuerpo las utiliza insulina y entonces tendrás hiperinsulinemia. Y ahora es cuando quiero contaros una paradoja ya que aunque la insulina normalmente aumenta el consumo de glucosa y la síntesis de grasa en el hígado, las personas con resistencia a la insulina no logran parar la producción de glucosa en el hígado. Y aquí viene la paradoja ya que aumentan aún más la síntesis de grasas en el hígado aumentando mucho la glucosa y los triglicéridos. ¿Y qué pasa cuando tienes demasiada insulina en tu cuerpo y aparece resistencia a la insulina? Pues que como hemos visto aumenta la gluconeogenesis que es la síntesis de glucosa en el hígado a partir de proteínas o grasa. La función cognitiva y la memoria comienzan a fallar y padeces lo que se conoce como niebla mental. Pierdes el enfoque y el estado de ánimo decae comenzando a deprimirte y estando más irritable. Aumenta el riesgo de padecer cáncer y lo hace por dos. Tienes más riesgo de aumentar de peso y de aumentar la acumulación de grasa abdominal. Aumenta el riesgo de padecer enfermedad cardíaca y accidente cerebrovascular. Hay un mayor riesgo de diabetes y de hipertensión. Tus músculos se debilitan. Tu apetito aumenta. Vaya comes y al ratito vuelves a tener hambre. Por supuesto vas a desarrollar hígado graso. Tu visión se va a alterar y no verás bien. Aparecerán problemas renales y neuropatía en las extremidades. Hay dos tipos de alimento que no disparan la insulina que son las grasas y la fibra. Y no estoy hablando de fibras añadidas que encontramos en los alimentos procesados o en los cereales integrales. Estoy hablando de la fibra de las verduras como pueden ser las espinacas, el aguacate, la lechuga, los espárragos, las aceitunas, el pepino, el calabacín, la berenjena, el tomate, el repollo, el kale, la coliflor, el brócoli, los pimientos o las judías verdes. El problema de los tentempiés en una dieta rica en carbohidratos es que es muy difícil saltárselos. Más que nada porque estás hambriento todo el tiempo. Por eso debes comenzar a aumentar la fibra vegetal con las verduras que os acabo de nombrar. Deberás consumir más ensaladas. Ya que comenzar una comida con ensalada puede amortiguar la respuesta de la insulina, ya que amortigua los carbohidratos. Una buena ensalada de lechuga, tomate, aceitunas, atún, aguacate y huevo duro te dejará muy saciado hasta la siguiente comida. Como postre, un puñado de arándanos con un par de cucharadas de yogur de cabra bio, que es ideal. He encontrado uno aquí en el súper de mi barrio que es espectacular. Otra forma de disminuir la resistencia a la insulina es comenzar a hacer ejercicio. De eso ya os he hablado en innumerables ocasiones porque sabéis que soy un fanático de correr y caminar como método de mantenerse saludable. Otras cosas que puedes hacer es suplementar con potasio, zinc, magnesio, omega 3 y vitamina D. Vaya, los imprescindibles para que todo funcione bien y sobre todo para mantener unos niveles adecuados de azúcar en sangre. Si queréis más información sobre los peligros de picar entre horas os dejo enlaces, artículos de investigación en la cajita de la descripción. Bueno y esto es todo por hoy. Eres de los que les gusta picar entre horas? Conocías las consecuencias de esta práctica? Cuéntanos tu experiencia en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase no vuelvo a picar, eso lo hará muy especial para mí pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Y ahora llega el momento de ver los comentarios más destacados del vídeo en el que os hablaba sobre ¿Por qué puede que no vuelvas a comer pan? Si no lo has visto todavía no sé a qué esperas, haz clic aquí con el botón derecho del ratón y ábrelo en una pestaña nueva. Y los comentarios más votados por la comunidad fueron César Mendoza que nos cuenta su experiencia cuando dejó los derivados del trigo y sus problemas musculares desaparecieron. Gracias por compartir. Y Alfredo Maldonado que nos avisa que además de los productos que de forma natural llevan gluten como el trigo, la cebada y el centeno, hay otros procesados a los que se lo añaden y eso agrava los problemas pues nos obliga a leer las etiquetas. Gracias por comentar, un saludo. A todos los que participáis activamente en la comunidad gracias por estar siempre ahí. Me dais fuerza para seguir adelante. Ten en cuenta que siempre debes consultar con tu médico para obtener diagnóstico y tratamiento de cualquier condición ya que él conocerá mejor que nadie tu dolencia. Además recuerda que este vídeo solo tiene fines informativos y educativos y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas por lo que te pido por favor que ciñas tus comentarios a como mantener una buena salud. Por último regálale un like al vídeo que es gratis y comenta pues ayuda a que llegue a más gente. Y aquí puedes suscribirte al canal gratis. Y aquí puedes ver un vídeo sobre los mejores suplementos anti envejecimiento. Vuelve la pizarra. Espero que os haya gustado. Vuelve la pizarra. Vuelve la pizarra. Vuelve la pizarra. Vuelve la pizarra.